Antes de comenzar este video, no se les olvide visitar mi pagina Bombsquad World, donde pueden encontrar muchos mods relacionados a Bombsquad, como mapas, minijuegos, modpacks, personajes y mucho mas, y todo lo podrás obtener con un simple clic, link en la descripción. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video, un poco diferente a lo habitual, en donde les enseñaré a cómo cambiar el icono de sus programas o juegos. Normalmente puedes cambiar el icono de las carpetas, ya que tienen una opción de personalizar, algo que no tienen los programas o juegos. Para este tutorial descargaremos el siguiente programa llamado Resource Hacker. Entramos al link que está en la descripción de este video, ya en la página dan clic en Download, seleccionamos cualquier tipo de descarga, ya sea un ejecutable ETC o un archivo zip. Una vez descargado, lo instalamos como cualquier otro programa. Yo utilizaré de ejemplo este juego llamado Bombsquad, que si no lo han jugado, se los recomiendo. Para el icono utilizaré esta imagen PNG, la cual convertiremos a formato ICO. Para eso, pueden utilizar esta página. Seleccionamos nuestra imagen, le damos clic a Convertir y lo descargamos. Ahora que ya tenemos nuestro icono, abrimos el programa Resource Hacker, de preferencia ábranlo como administrador. Damos clic a este icono, seleccionamos el .exe de nuestro juego. En esta parte nos aparecerán varios archivos. Seleccionamos la carpeta llamada Icon o Icon Group. Damos clic derecho. Seleccionamos Replace Icon. Damos clic a Open File. Seleccionamos nuestro icono. Después Replace. Por último, damos clic a este icono para guardar. En la carpeta de nuestro juego, se creará otro .exe con el mismo nombre del juego. Y otro con la palabra Original. Cambiamos el nombre del primero, agregándole un 2. De esta manera, cambiará el icono por el que le pusimos. Eliminamos el segundo y listo. Ya tendremos nuestro juego con el icono cambiado. Si lo ejecutan, iniciará el juego correctamente. Algo extra que pueden hacer, es crear un acceso directo que tenga el mismo nombre del juego. Para los programas es lo mismo. Yo cambiaré el icono del programa Blender, por el que tengo aquí. Abrimos el programa Resource Hacker. Seguimos los mismos pasos. En esta parte, tenemos dos opciones de iconos. Seleccionamos la que tenga el icono del programa. Damos clic en Open File. Seleccionamos nuestro icono. Damos clic en Replace. Y por último, lo guardamos con este botón. En la carpeta del programa, hacemos lo mismo de cambiar el nombre. Por último, también crearé un acceso directo con el nombre del programa. Probamos y abre el programa. Y como ven, funciona perfectamente. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, servido o informado. Recuerden que me pueden apoyar con su grandioso like, compartiéndolo con sus amigos. Y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas para no perderte ningún video nuevo. Una última cosa, es que realizaré un concurso de dibujo de Bombsquad por el día de San Valentín. El cual anunciaré el día 16 de este mes. Así que, sin nada más que decir, por mi parte es todo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.